¿Por qué Telecinco no trata a Noemí Salazar igual que al resto de concursantes de GHB? Buena pregunta. Noemí Salazar debería haber ido ayer a Sálvame, como hicieron el resto de concursantes. Expulsados, pero no fue así. Tras acusarla de mueble y tras el enfrentamiento de su madre con Jorge Javier Vázquez, se acabó lo que se daba. Y es que el presentador les petó en la primera gala. ¿Cómo se puede ser tan tramposa? Estás tratando de poner en contra a la gente de tu etnia. Ahora soy yo el que no tiene nada contigo. Eres una tramposa. Ya se sabe que cuando uno se mete en el gurú, su salida de la secta es inmediata. Si bien es cierto que Noemí ha hecho un concurso irregular con altibajos, no es menos cierto que si ha sido la cuarta es por algo. Sin embargo, es mejor fomentar la infidelidad de Adara e incluso las actuaciones de Kiko Jiménez. Está claro que una chica joven, casada, empresaria y responsable, no entra dentro del perfil habitual de las chicas que trabajan en Telecinco. Así las cosas. El tiempo ha confirmado que lo que decía Raquel era totalmente cierto. Y si a su hija ni la han tratado, ni la van a tratar correctamente. Ya se inventarán algo para hacerle una entrevista de aliño y quitársela de encima cuanto antes. Mientras tanto, seguimos con la venta de los cuernos de uno, las chulerías del otro y las machadas de a ver quién la tiene más larga. Así va esto. O así es que como les interesa que algunos que vaya para que no pensemos en lo que verdaderamente tendríamos que pensar. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí. Coméntala, suscríbete y muchas gracias.